Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, lunes 19 de julio de 2021. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras estos saltan triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Feirot, frente a Bal-Zafón. Se acercaba el faraón, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, y, muertos de miedo, gritaron al Señor, y dijeron a Moisés, No había sepulcros en Egipto, nos has traído a morir en el desierto, ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? No te lo decíamos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios, más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No tengáis miedo, estad firmes, y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie en junto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Esto es Palabra de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adultera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.